Este animal se llama Patagonian Mara. Tiene largo y flaco huido. Tiene dos cortos patas y dos largos patas. Tiene palaje marrón y gris. Tiene un corto rabo y grandes garas. Vive en Sudamérica en el bosco y a busto. No vive en bajo tierra. Come mucho fruta y pilva. No come carne y pisces. Es muy inteligente pero bastante lento. No es ni feo ni humanoso. No. 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 No.